Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la prueba de funcionamiento y qué utilidades se le puede dar a un producto que me han enviado de GearBest para testear el mismo, para probar y es un pegamento de secado rápido, de secado en 5 minutos, mediante fraguado por luz ultravioleta el mismo es el 5 Second Feeds, lo habréis visto en algún vídeo, en alguna publicidad, en algún anuncio y demás pues nada, el producto viene con el manual de instrucciones en inglés, con las precauciones que hay que tener el mismo los primeros auxilios, las notas de interés, las utilidades, notas sobre la luz ultravioleta y demás y lo que es el bolígrafo, o la forma de bolígrafo que tendría el pegamento, se compone de el diodo LED de emisión ultravioleta, con dos baterías en el interior la parte del soporte del LED encajaríamos el mismo esta parte cuando se acaba el pegamento es recuperable esta primera, tenemos la parte del pegamento con el depósito y la parte de sujección tipo lápiz, encajable en el momento ya digo que se agota el mismo, que tenemos que comprar otro recambio, lo que compramos es esta parte, la parte del pegamento la parte del soporte y la luz ultravioleta el LED de ultravioleta este lo recuperamos y lo reutilizaríamos para dar nuevos usos por lo tanto la parte del recambio sería más económica para reponer la misma, para sustituirla con el producto he estado haciendo pruebas y bueno, lo único que tenemos que tener en cuenta es lo mismo que podemos tener en cuenta en cualquier otro pegamento de tipo cianolib, de tipo secado instantáneo que no debemos tocarlo con las manos debemos tener cuidado en este caso no debemos mirar directamente a la luz ultravioleta el uso de la luz ultravioleta es de unos 5 segundos no es aconsejable utilizarlo durante más tiempo en caso de tocarlo con los dedos lavarse inmediatamente y demás un dato importante utilizarlo en una zona bien ventilada porque observaréis que el olor del pegamento es un olor a una especie de disolvente bastante pronunciado por lo tanto es mejor que lo utilicéis en zonas muy ventiladas con corriente de aire y demás y nada, sí que he hecho la prueba de unir o dejar una gota de pegamento en una superficie y la misma mientras no le dé luz ultravioleta de un día para otro a 24 horas la gota no seca la gota sigue perfectamente líquida en el momento que le diéramos luz ultravioleta la gota secaría en 5 segundos es lo que hace interesante este pegamento al contrario que lo que pasa por ejemplo con uno de secado instantáneo que estos echamos el pegamento y tarda pues 2-3 minutos 5 minutos en secar en este lo que nos permite es que una vez que hemos pegado una pieza podamos posicionar la misma y en el momento que esté posicionada le aplicamos luz ultravioleta y quedaría pegada las piezas ya digo pegan en 5 segundos el tiempo de fraguado de el pegamento pero la dureza verdadera la dureza real de cualquier superficie no llega hasta las 24 horas por lo tanto no voy a haceros la prueba como pasa en otros vídeos que se pega una pieza y directamente se golpea la misma y vemos que acaba saltando lo dicho este pegamento lo suyo es pegar piezas rígidas no está ideado para pegar piezas móviles cualquier pieza móvil pues esta misma por ejemplo si empezamos a darle doblez pues la acabaremos partiendo como es natural esta la pegué ayer una tapa que estaba partida y ha quedado en buena situación y ahora lo que voy a hacer es pegar una parte de esta calculadora que está partida tenemos una rotura en esta parte le aplicaremos una gota de pegamento tenemos otra rotura en esta parte en este caso como mantengo las manos bastante lejadas del pegamento no hay problema en tener que utilizar guantes pues nada ahí lo tenemos posicionado vuelvo a colocar el taponcito el taponcito realmente lo envían para durante el transporte del pegamento una vez que empezamos a utilizarlo si lo vamos a usar exiduamente pues no tenemos que volver a recolocar el tapón pero bueno siempre que podamos pues es más aconsejable y nada ya lo tendríamos a punto seguimos las instrucciones que dice el fabricante que no miremos la luz ultravioleta en este caso pues aplicaríamos durante 5 segundos luz ultravioleta tanto a una como a la otra parte a fraguar ya lo tendríamos prácticamente finalizado vamos un poco por el interior y lo dicho el fabricante lo que nos advierte si vamos a realizar usos muy pronunciados usos muy largos pues que utilicemos gafas de protección en este momento ya lo podríamos tocar el pegamento ya fraguado tal como veis y ya la carcasa estaría pegada claro que si empezamos a empujar estirar y demás pues la acabaremos partiendo pero esto idénticamente nos pasará con cualquier pegamento que utilicemos los pegamentos no son mágicos hacen la función que hacen aguantan lo que aguanta cada pegamento y si empezamos a doblar la pieza forzarla y demás pues por supuesto que la acabaremos partiendo y soltando nuevamente pues nada esto sería por ejemplo para el pegado de una tapa de en este caso una calculadora pues vamos a ver una utilidad que probé y que me ha gustado bastante no quiere decir que esto sea una soldadura electrónica porque no lo es el pegamento no es conductor eso que quede muy claro el pegamento no conduce la electricidad pero por ejemplo si tuviéramos en una plaquita electrónica voy a acercar un poquito más que lo veamos mejor tuviéramos en una placa electrónica que unir un cable y no tuviéramos estaño para poder realizar la soldadura con el pegamento podemos realizarla sacamos vamos a unir el cable en este caso he pelado varios hilos y lo único que hacemos es apoyar el cable contra la placa aplicamos una gota de pegamento por encima que cubre la superficie y aplicamos el ultravioleta durante unos segundos cinco segundos ya lo tendríamos inicialmente apagamos la luz cerramos y vamos a ver si nuestra unión realmente ha funcionado tiramos para atrás un poquito la cámara pondremos el polímetro en escala de ohmios escala de pitido sujetamos el cable con una de las puntas y con la otra punta realizaremos la prueba en la placa y tal como veis la unión que hemos realizado funciona perfectamente lo dicho no es una soldadura eléctrica si tocamos encima del pegamento tal como veis el mismo no conduce la electricidad es un aislante estoy tocando en la placa en la parte del fondo pero para el caso en caso de emergencia o un caso extremo que no tuviéramos una soldadura de estaño un soldador y estaño con el pegamento si no cubrimos la parte del contacto en este caso he aplicado el cable directamente a la placa y he cubierto la parte superior con pegamento en este caso tal como veis el cable nos puede quedar unido a la placa y realizar contacto eléctrico pues nada espero que el elemento os guste os dejo aquí abajo la dirección del fabricante por si os interesa perdón del vendedor por si os interesa con unos comentarios echarles un vistazo y nada solamente es mi opinión mi aporte de como funciona el elemento inicialmente para según que reparaciones es aconsejable todo lo que serían reparaciones que un adhesivo normal si lo aplicamos se nos expandiría acabaría chorreando por algún lado tardaría más en secar el pegamento este seca en el momento que nosotros queremos en el momento que lo aplicamos luz ultravioleta por lo tanto ya digo para algunas utilidades tipo tapas carcasas y demás pues puede ser bastante interesante pues nada espero que os haya gustado un saludo para todos por lo tanto